Hoy empezamos el programa con este titular que no podemos dejar pasar. La Iglesia destina decenas de millones de euros cada año que recibe a través del IRPF, es decir, el dinero de todos, a rescatar, a salvar su televisión, 13TV. Solamente vamos a decir algo. El fascismo nos dice estos días, si tanto os gusta a los refugiados, meterlos en tu casa. Nosotros hoy decimos, si tanto te gusta tu tele, págala con tu dinero.